Nosotros los vamos a filtrar Ay, esa rola, que fuerte Salud, salud, ahí en casita Para que nos acompañen Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que mi mente de mi alma separas Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio más Y basta ya de tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario Como hechazan la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y basta ya de tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario De ver a diario Como hechazan la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Y basta ya de tu inconsciencia Haré de todo mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Bravo!